Hola gente bella de ARFES Bellarte, yo soy Carolina García y hoy les voy a decir cómo hacer pegamento comestible con CMC. No te vayas y quédate con nosotros. Lo único que necesitas es CMC y agua. Un bol para revolver los ingredientes y cucharas medidoras. Vas a poner una cuchara de agua. Solamente es una cuchara y una pizca de CMC. Esto lo medimos con una cucharita que es la medida más pequeña que tenemos. Agregamos al bol con agua y revolvemos muy bien. Hay que revolver lo suficiente hasta que los grumos desaparezcan. Una vez que los ingredientes ya están revueltos, dejamos reposar por unas horas y ya tendremos listo nuestro pegamento comestible con CMC. En este caso lo utilizamos para hacer una flor con papel arroz. Aquí mismo en nuestro canal tenemos el video completo de cómo hacer flores con papel arroz. El pegamento de CMC también te sirve para pegar fondante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!